De acuerdo con cifras oficiales, en el estado de Veracruz fueron asesinadas 19 mujeres entre enero y marzo del 2023. Veracruz ocupa el tercer lugar de los estados con más feminicidio, superado solo por el estado de México y Oaxaca. Pero este caso ha impactado porque Stephanie tenía solo 14 años y porque su atacante parece ser también un menor, recordándonos a casos recientes de menores que hemos visto y que han causado indignación por los castigos tan leves que estos menores reciben. Stephanie y Naomi tenía 14 años y su familia la describen como estudiosa, trabajadora y buena niña. Y es que Stephanie a pesar de ser una niña, ya era una niña muy responsable. Ella ayudaba a sus abuelitos entregando comida a bordo de su bicicleta. Lo que Fanny, como le decían amigos y familiares, no sabía era que un compañero de la escuela se estaba obsesionando enfermizamente con ella. Y es que como Naomi podría pensar que Víctor era malvado y guardaba oscuros planes en su contra. Si Víctor era solo un niño, un niño como ella, que le pidió ser su novia pero ella se negó. La tarde del jueves 20 de abril del 2023, Stephanie y Naomi, o Fanny como le decía a su familia, fue atacada cuando iba a un mandado en su bicicleta sobre la calle Miguel Hidalgo en Tecolutla, en un municipio costeño de Veracruz. El ataque fue bastante feroz y más si ahora sabemos que se trataba de otro niño, un menor como ella. La menor fue herida gravemente con un arma blanca. Su agresor la siguió y la alcanzó a bordo de una motocicleta, misma que usó para huir después de consumados los hechos. Una vez que sucedieron los hechos, familia, amigos y vecinos de la zona cerraron varias calles para exigir justicia para Naomi, aunque el responsable fue identificado rápidamente. De hecho, hay la versión de que sus mismos padres fueron quienes lo señalaron, quienes lo entregaron, aunque al parecer él pretendía huir de alguna forma, no sé cómo, porque estamos hablando de alguien también de 14 años de edad, pero al parecer él pensaba huirse y ocultarse. Sus padres deciden que lo van a entregar para que se haga responsable de lo que hizo y hoy Víctor N. ya se encuentra a disposición de las autoridades, aunque se teme que su castigo sea mínimo por ser él un menor de edad, por ser alguien joven. Y es que esto se vuelve a repetir como en el caso de Norma Lisbeth, en el que todos vimos que la sanción para Asahara y Lin sería mínima, sería una sanción bastante corta en la que seguiría estudiando. Y entonces, pues bueno, aquí te das cuenta de que realmente las leyes deben de cambiar. O sea, lo que hizo esta persona Víctor es realmente brutal, es muy planeado porque seguramente estuvo estudiando el área por la que Naomi pasaba, la estuvo esperando cerca de sus rutas. Yo creo que él consideró esto de que ella hacía las entregas, estuvo esperando, la estuvo acechando, la siguió con una moto además para sacarle ventaja. Llega, la ataca, la apuñala letalmente, brutalmente, y luego decidió huir porque además hace esto porque estaba obsesionado con ella. O sea, él se le declaró, ella le dijo que no, él estaba obsesionado. O sea, es todo esto la conducta de una persona de 14 años, ¿no? ¿Merece la sanción de una persona de 14 años? No, es que estaba pensando, ¿merece la sanción de una persona de 40? O sea, realmente toda la planeación, toda la maldad, nos hace ver que aunque una persona sea menor de edad, como se los dije en el caso de Norma Lisbeth, aunque una persona sea menor de edad, si lleva a cabo estas conductas tan brutales y salvajes, debería de ser castigado con una pena mayor. Una, porque salen y son un peligro. Cuando estas mentes ya están tan enfermas, es difícil que cambien porque si desde niños ya están tan enfermas, tan dañadas, ¿qué se puede esperar? Y además porque cuando la sociedad observa que las penas son tan mínimas, no hay el temor o el miedo de decir, no, no me quiero pasar toda la vida en prisión. El caso de Norma Lisbeth fue bastante viral y quizás este menor miraba y decía, órale, por ser menor de edad, mi sanción sería bastante leve. De hecho, creo que ahora recientemente hay otro caso en donde otro niño fue golpeado brutalmente por otro compañero, que al parecer ya el niño también estaría inconsciente. Un caso muy parecido al de Norma Lisbeth. Si la sanción y las penas son tan menores y además incluyen que estos niños vivan en una tipo escuelita y sigan recibiendo clases y teniendo una vida casi normal y después salgan, realmente creo que no les atemoriza, no les hace recapacitar, no les hace pensar y realmente no ayuda de nada porque son cada vez más las conductas que estamos viendo de menores criminales, de menores infractores, por lo que es necesario y definitivamente se necesita que las condenas para estos menores pues sean mayores, que realmente sea un buen tiempo considerable o que si sea algo como lo de Naomi, pues realmente se quedan en prisión como cualquier otra persona. Digo, si ya llevaste a cabo una conducta así, pues debes de recibir una sanción igual. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Ustedes que piensan de este caso, ya lo conocían, ya lo habían escuchado, que piensan de todos estos casos que se están dando de niños criminales. Déjenme en los comentarios, también déjenme que otros casos les gustaría ver en el canal. No olviden suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenidos, darle like al video, también tocar la campana para que se enteren cuando haya un nuevo caso disponible y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!